Ha sido el menú a la carta de Nacional, ¿no? Tiro de esquina y han terminado un gol. Sí. Por eso acá se enciende la alarma en el área de Rentistas. Está claro que Nacional todavía, ahí están los tiros de esquina, 6 y 2. Nacional en el segundo tiempo no pisó el área, no estoy hablando de remate al arco, no pisó el área Rentistas. A levantar a Ocampo, se mueve Oliveros, se mueve también Marichales, se mueve el primer palo Carvallo, viene el centro, ¡la burda! ¡Gol! 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 ¡De Nacional! ¡De la borda! ¡De Matías, la borda! ¡Salto más alto que todos! ¡Conecta en el área chica, señoras y señores! ¡20 y medio marca el reloj! ¡Nacional 3! ¡Rentistas 0! ¡Era la receta de la casa! ¡Era el menú! ¡Los problemas de la pelota que está son mayúsquiles! ¡Sal de la borda! ¡Demo de mérito! ¡Carga de atrás! ¡Va! ¡Dobre ritmo! ¡Mete el golpe de cabeza! Pero le cuesta una mirada, marcar, frenar, pierden referencia a los jugadores de retista! ¡Hay mérito en el centro otra vez! ¡Hay mérito en el que cabecea! ¡Sí, por supuesto! ¡Llegó tres veces Nacional! ¡Hizo tres goles! ¡Esto es partido! ¡Buen campeonato! ¡A esta altura!